Rachas de viento hasta de 90 kilómetros por hora reavivaron este miércoles el fuego en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, lo que obligó a iniciar evacuación de unas 800 personas en la Laguna de Sánchez y otras cinco comunidades aledañas. El incendio de la Sierra de Santiago, que inició el 16 de marzo en Arteaga, en Coahuila, fue reportado el lunes pasado por la Sedena con un 70% de control. Sin embargo, el martes el viento complicó las tareas de los brigadistas y estas condiciones del clima influyeron en el combate en contra de otros cinco incendios activos en el estado neoleonés. En la décimo tercera tormenta invernal se localiza en el norte de los Estados Unidos sin afectar a México, mientras el frente frío número 45 se ubicará sobre el norte del territorio mexicano, provocando rachas de viento fuertes con tolvaneras, además de descensos de temperatura. La circulación anticiclónica en niveles medios en la atmósfera mantendrá ambiente caluroso, muy bajo potencial de lluvia en el occidente, centro y sur del país, causando una onda de calor con temperaturas máximas de 40 hasta 45 grados en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y, por supuesto, Yucatán y Quintana Roo. En la capital de la República Mexicana estará principalmente soleado, una mañana, una mañana, linda, soleado, agradable, una máxima de 29 y ahora hay 12 grados centígrados. En Monterrey estará frío, mucho sol, bueno, frío, 16 como mínimo y una máxima de 30, pues frío, nada, ¿no?, mis corales. En Chetumal, en Quintana Roo estará agradable, sol, una máxima de 30, ahora hay 26 grados, nieve en los estados montañosos de la Unión Americana, lluvia en el centro y este del país, cielo nublado en la costa del Atlántico de Estados Unidos, temperaturas que llegarán a los 24 en la frontera con México, dos bajo cero en la línea convergente con Canadá. Houston, Texas, tormentas matinales, temperaturas máximas de 27, ahora hay 14 en Yakima, esto es en el estado de Washington, parcialmente nublado, una máxima de 16, en este momento hay uno, y envío mi cariño, mi saludo al grupo de Bustos Miria, así como también en Greensboro, en Carolina del Norte, nublado, poca probabilidad de aguaceros, una máxima de 24, en este momento hay 19, y al equipo de North Sand, a mis amigos de Norberto Sánchez y de todo el equipo desde aquí, mi abrazo en Oxnard, en California, estará parcialmente nublado, una máxima de 16, en este momento hay 7. Así que, Y...